Yotuberos, por correo electrónico, me han enviado las instrucciones de una cámara digital en formato PDF. Este candado indica que este archivo PDF está bloqueado y no se puede copiar ni cortar. Quitar la protección de este archivo PDF es muy fácil de hacer con Small PDF, que es muy fácil de usar. El archivo PDF lo arrastramos y lo ponemos en esta pestaña. Ahora Small PDF comienza a reconocer los caracteres del archivo. Ahora destacamos esta pestaña, damos un clic sobre la pestaña desbloquear PDF, pulsamos sobre la pestaña descargar archivo ahora. Lo ideal para el principiante es usar el navegador Google Trump, ya que en este lugar aparece la descarga del archivo PDF. El nuevo archivo PDF desbloqueado lo arrastramos al escritorio y aceptamos que reemplace el archivo que está bloqueado por un candado. Ahora vamos a ver la diferencia. El archivo PDF transformado por Small PDF ya no aparece el candado. Elegimos una página cualquiera, destacamos una parte del contenido y vemos que ahora sí se puede copiar. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar la página de Small PDF y este link para aprender cómo se hace para pasar un PDF del ordenador al teléfono y este link para aprender cómo se hace para escribir sobre un PDF con Word y este link para aprender cómo se hace para convertir un documento Word a PDF. Hablä apertar un PDF con Word a PDF que va diedo. Y de hecho sí que está en la página de X,